Estamos en un nuevo video y hoy estamos en Pinturillo Y hoy vamos a ver Como dibuja la gente Vamos a ver Que están dibujando ahora Madre mia que palabra mas larga Que es eso Gonorrea Gonorrea Mandigula 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 Oye Mandigula No es mandigula Que es Expresar Oye que será esto No entiendo tío Pon otras cosas Que es eso Que es eso Venas 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 No, no es venas Manifiesto Manifiesto Que es esto No entiendo nada Manifestación Que es Manifestación Empezamos mal Empezamos mal Eh, pero que Pero es que he empezado hace unos minutos Playera No entiendo que es esto Oh, me toca a mi Chip Raza Hércules 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 Vale Sabemos que Hércules Ese es un griego No Pues voy a poner acá Un hombre así Con unos brazotes Van a poner todos músculos Acá Ay, mierda Le doy Aquí Oye, me está quedando bien Elefantes Dice Vale Ahora sabemos que Hércules Tiene acá La corona de Grecia De esto Tin, 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 tin Y acá La ropa amarilla La ropa amarilla Corre, corre, corre Griego Estos Y acá Con la ropa Griega Fuerte Musculito Con la ropa Griega Rudo Rudo A ver Le voy a poner la cara Oye, me ha quedado muy bien El dibujo Estoy satisfecho Con este Con el dibujo Ahora El color La carne Y ya está Hércules 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 Es Hércules Hércules, tío Voy en segundo lugar Solo lo ha acertado El player, tío Qué bueno es el player La madre que lo parió Los otros no han acertado Ah, porque han entrado Joaquín Del Betty Vamos a ver Hércules A ver Vamos a ver Sigamos Me ha encantado mucho Mi dibujo de Hércules Me ha aparecido Qué es eso Pac-Man Es una luna Tirolina Qué es eso Pelos Qué es eso Enfermedad Enfermedades ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera Lo, lo, lo Lo, lo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Li Es un cien pies ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Pero si Lombrices Pero eso ¿Qué es? No entiendo La gente Que le pasa por la cabeza ¿Qué es eso? Son lombrices No entiendo No entiendo No entiendo Pero que eso ¿Qué es? ¿Qué es eso? Como me ponga El cien pies En mexicano Me cago Mar Langos Langostinos ¿Esos son langostinos? Tú Tú estás bien De la cabeza Joaquí Joaquí Tú estás bien De la cabeza La hierba Dibujar Vamos a ver Player ¿Qué vas a dibujar? Espero que no sea una barbarie Uh Ha elegido algo Él ¿Qué acaba de elegir? Ah ¿Qué es eso? Hierba buena Hierba buena ¿Qué es eso? ¿Plantar? ¿Qué es eso? ¿Maceta? Oye Si vas a estar dibujando eso Por lo menos Dándonos una pista ¿Pero eso qué es? No entiendo ¿Qué? Vale Le está quedando Muy bonito el dibujo Lo que tú quieras Pero ¿Pero qué es eso? Yo he puesto hierba Voy ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Zanahoria! ¿Cómo se pone? ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! Vale ¡Zanahoria! Zanahoria Zanahoria Vale ¡Era una zanahoria, tío! ¡Qué troll el player! ¡Qué troll, tío! ¡Era una zanahoria! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Manos! ¡Ay, no! Lo he escogido muy fácil Vamos a ver Lo van a adivinar Todos Ah, pero voy a hacer una cosa D2 No, no No, no Estos son Uno, dos, tres, cuatro Manos ¿Qué? ¿Ya lo han hecho? ¡Hala! ¡Qué rápido! Han acertado todos Ya lo sabían Manos, dedos ¿Pero es que no lo sabía nadie? Fercaso Te toca a ti, Fercaso Fercaso ¿Qué vas a hacer? Oye, Fercaso Comienza Venga A ver Nos lo ha puesto largo Fercaso El pintor ¡Oh! Yo también reporto Yo también reporto Reportar todos ¿Qué es eso? Bolinche Bolinche Oye ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Cerradura! Cerradura Herradura Herradura ¡Sí! Herradura Era herradura Herradura Tío Y yo lo he acertado Primero Cerra Es que Lo he puesto He puesto cerradura Es que Esto lo lleva Mi caballo Yo tengo un caballo ¿Eh? Sí Algún día Haré un vídeo Con mi caballo Herradura 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 ¿Qué está poniendo? Sí Herradura Está poniendo ¡Bien! ¡Eh! Que el player Me ha adelantado Bueno Yo tengo 144 ¿Quién va a ganar? ¡Uwapr! ¡Uwapr! Va a dibujar No, le toca a Joaquín Del Beti ¿Cuánto llevamos? ¡Nueve minutos! A ver Joaquín ¿Qué vas a dibujar? ¡Ostras! Cenas Reloj 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 Roar Roar ¿Rar? ¿Qué es? Roar Roar Es rogar Tío Es rogar Roar El percaso Ha ganado 60 Joy player 28 Ha ganado Player ¡No! Yo estaba En el segundo puesto Vamos a jugar A la última partida Última partida Venga Pero es que era Súper difícil ¿Eh? Vamos Siguiente Fercaso Te toca dibujar My friend Vamos a ver ¡Ostras! Tío ¿Por qué todos la ponen larga Y yo no? ¿Qué es eso? Ahora sí Bolinche Dudando Espera Pensando ¿Bocadillo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pensando Reportar ¿Qué es? Pensan Pensa Oye Me lo estás poniendo ya Difícil ¿Qué es eso? ¡Pensamiento! ¡Pensamiento! Pensamiento Tío Pensamiento Joder Y yo Y yo estoy en el puesto En el puesto último Tío Qué mala suerte Pensamiento era Joaquí Ole ¿Qué es Joaquí? Perfecto Cuadrado Cuadrado No era cuadrado No era cuadrado ¡Oh! Sé lo que es Coe Te Espera, no Coe Coe No Coete Va ¿Qué es eso? Bañador ¿Qué es eso? ¿Petardo? Tío Tío Malditos mexicanos Los odio ¿Qué es eso? Bo 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 ¿Qué es eso? Bo 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 ¿Qué? No Ya le he acertado Uno Joder ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Tío Come ¿Qué es? Vamos a ver Tenéis PlayStation 4 Sí Venga Pero Yo no me explico Cómo la gente Puede tener Le pude pasar eso Por la maldita cabeza ¿Percaso? Te voy a ganar Es decir Player Player ¿Qué? 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 Que no la hayas elegido Muy larga ¿Eh? Bueno A ver ¿Qué va a ser? Quiero verlo Por favor Hazlo bien Y deja ganar un poco ¿Percaso? No 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 Player Quería decir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver Yo Para mí Son Unos dedos ¿Eh? Manos Agarrar Coger Levantar ¡Ah! Lo sé ¡Era lanzar, tío! ¡Era lanzar! ¡Era lanzar! ¡Era lanzar! ¡Lanzar! Yo juego a Fortnite Vale Perfecto ¡Uf! Como el Fercaso Haya Como el Fercaso Haya Acertado Esa Me voy acá Ahora estaré En el segundo Puesto Ya veréis Lanzar ¡Y lanzar! ¡Y lanzar! Vamos a ver Quien no Conoce Eso ¡Eh! Que voy Primero Que voy Primero Que voy Primero Sí El Fercaso Solo Solo Explorador Vegetal 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 Ya está Vegetal Vegetal Vamos a ver Vegetal Un vegetal La lechuga Todos se van a creer Es un vegetal Esto es un vegetal Un vegetal Es esto Para los que no sepan Es una lechuga Voy a dibujarlo También Como se me da Joder Y dale con el Fortnite Que pesado Soy con el Fortnite Vamos a ver Vale El Fortnite Al quien le puede gustar Vale Está bien Pero Para venir A una partida De estos Del pinturillo Y venir comentando Fortnite Vamos a ver Estamos en un videojuego No estamos en Fortnite Bueno Pues nada Aquí tenemos Mi obra De arte Perfecta Perfecta Que no Podría ser Es un vegetal Sí, sí, sí Vamos a ver Lechuga Mira 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 Es Un ¿Qué? ¿Es un B? ¿Es un B? ¿Qué tal? Es un vegetal No 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 entiendo No entiendo Por qué la gente No lo adivina Es un Vegetal Es un Vegetal Es un vegetal Es un vegetal Vegetal Tal, tal Vamos a ver La última ya La última Si no la acierto Pues ya está ¿Qué es eso? Bolinche Bolinche Agua Agua Chirri Lágrimas Llorando Triste Como sea triste ¿Triste? 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 Bueno Pues nada Chirri Le Le Gracias.